¡Suscríbete al canal! Chacho Coudet, rechazo al medio, a la media luna, Mirko Saric que tiene mucha jerarquía, le pegó de zurda al ángulo, un gol bárbaro para una goleada de San Lorenzo que mereció desde el primer minuto de juego. Ahí va, Saric con toda esa elegancia, acomoda el cuerpo, saca un zurdazo terrible, como un latigazo que se mete en el ángulo superior derecho de Marcelo Ramírez, 3 a 0 San Lorenzo. Ahí la tiene Panchito que entró por Galito, Pancho y Ribavero metiendo la pelota para Mirko, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. ¡Gol! 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 Nace una nueva estrella en el fútbol argentino, Mirko Saric, el pelotazo de Ribadero, el toque del excelente volante izquierdo del equipo de Ruggeri, un poroto que se anota Oscar Ruggeri porque desde el primer momento confió en él para jugar en esa posición. Un verdadero golazo para esta goleada ya de San Lorenzo ante River. La pano Mirko, San Lorenzo por el segundo, Mirko, golazo. ¡Gol! Y San Lorenzo de Almagro, Mirko, sí, Mirko, Saric, San Lorenzo de Almagro, 2, Racing 0 sobre el final del primer tiempo. Teníamos de ver la anterior, que había pasado muy cerca del otro ángulo, y aquí se va acomodando Saric. Miren de dónde le pega, de dónde la pone, abajo allí, pegadita al palo. Cáceres que no... Lenguita es el que quería salir, Saric es el que gana la posición, y San Lorenzo, 41 minutos del primer tiempo, se ponía arriba frente a Platense por 1 a 0. Sí, seguro, pero eso es una cosa de todo el equipo, y bueno, por lo menos estoy contento. ¿Qué pensás? ¿Cómo vislumbrás el futuro de San Lorenzo? No, tranquilo, creo que esto recién empieza, y bueno, hay que seguir trabajando durante la semana para, bueno, para ir ganando partido por partido.